Y en materia de salud, por ejemplo, hay temas que son urgentes en el caso de Sonora que tienen que ver con enfermedades. Hablar de salud no solamente es hablar de los hospitales y la atención que se brinda, sino también la política pública en relación a las enfermedades que padecen los sonorenses en relación a otros estados de la República. El tema de cáncer de colon, el tema de cáncer de mama, el tema de cáncer cervicuterino, por ejemplo, estos dos últimos hay como una política pública definida a nivel nacional que entonces resulta fácil aplicar en Sonora. Pero luego hay tipos de cáncer que son como muchos más específicos de nuestro estado, como es el tema del cáncer de colon. Y entonces no hay como una información adecuada a los ciudadanos en materia de prevención. Al final, yo creo que lo que le corresponde al gobierno no solamente es brindar los servicios de médicos que requiere la población, sino también los temas preventivos que eviten llegar a esas enfermedades que son tan costosas para la familia, tan duras para la familia, pero que también son costosas para el estado. Y yo también diría algo más en el tema de salud. A mí me preocupa cuando se plantean proyectos, por ejemplo, aparece el proyecto del hospital general previo al informe y uno piensa, bueno, lo están anunciando porque viene el informe y para poder decir que hay un hospital por construirse. Pero lo que me preocupa de fondo es que al final lo que se generan son discusiones, pero son discusiones que nos divide como sociedad. La administración anterior nos dividió como sociedad sonorense con el tema del acueducto. Los del centro es el mocillo contra los del sur y viceversa. Y hoy es como el tema de la construcción de una obra dividiendo a la sociedad entre pobres y ricos. Y a mí ese tema sí me preocupa porque yo creo que somos un solo estado que debemos de, si conociéramos todos, regreso a la idea original, a dónde vamos a llegar en los próximos cuatro años o en estos seis años, pues entenderíamos la lógica de las decisiones que en un momento dado se toman. Lo pongo sobre la mesa porque creo que el tema de salud no solamente lo podemos ver en relación de hospitales y pacientes, sino y a cuántos atienden y cuántos dejan de atender, sino que de qué manera lo prevenimos y de qué manera logramos una mayor unidad. Bien. Salud. Bien. A ver, tengo que empezar diciéndote que de manera propositiva, tanto en el Congreso del Estado como en el Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario del PAN y diputados federales, han propuesto algunas reformas para que haya más presupuesto en materia de salud. Sin embargo, como bien lo decía nuestro compañero Julmaro, vemos a un gobierno del Estado todavía en campaña. Hace dos años nos decían que estaba mal el tema de salud, que nosotros nos queríamos saber la deuda, que el tema del acueducto no era viable, que nosotros dividimos al Estado. Y la verdad es que a dos años de gobierno, ¿qué ha pasado? Secretario de Economía, lo primero que hizo es validar el acueducto de independencia. El bloqueo se quitó inmediatamente porque era un bloqueo hecho e impulsado por preistas. A dos años que está el acueducto funcionando, no se ha ido el agua en Ciudad Obrero. Y evidentemente, también a dos años de gobierno, si las finanzas hubieran estado tan mal, no se le hubiera permitido al gobierno actual poder pedir 12 mil millones de pesos que ha pedido, 5 mil a largo plazo y 5 mil seiscientos a corto plazo. Y prácticamente se empiezan a desenvolver las mentiras. Y en el tema de salud, ¿qué está pasando? Te digo lo que veo visitando los municipios. El hospital de Moctezuma está prácticamente vacío. Lo terminaron en el gobierno anterior, fueron a dar el banderazo porque supuestamente le iban a equipar y ahorita ni hay doctores ni hay medicinas. El hospital general tiene la mitad del ala hacia la derecha, con todas las camas amontonadas, porque tiene mucho tiempo en remodelación y prácticamente licitándose y relicitándose la obra. Otra cosa que te puedo decir, un caso muy sonado en redes sociales, la licitación de las camas. Las camas se licitaron en 40 mil pesos y se compraron en 80 y nunca llegaron. Eso es lo que está pasando en salud. Y te digo qué está pasando en datos. Alistezón, los diputados locales le aprobaron para que comprara productos farmacéuticos 845 millones de pesos. Y por decisión propia solamente se gastaron 630. Y no es porque no hubiera 200 millones. Es decir, agarraron esos 200 millones y de los 200 se gastaron 18 para traer a Plácido Domingo. Es decir, dejaron de comprar medicinas para gastarse 18 millones para traer a Plácido Domingo. 27. Se gastaron 120 millones de pesos en publicidad para el sector salud, que no tenía que ver con campañas institucionales. Después de que nuestros diputados, todos los grupos para gastarse, le aprobaron 1.1 millón de pesos para comunicación y se gastaron 120. Así es lo que está pasando y esta es la realidad del sistema de salud en Sonora. Yo creo que lo puedes ver y lo puedes palpar cuando vas y visitas una clínica y en los números decir que no te gastaste 200 millones de pesos y direccionarlos otra cosa, la verdad es que es un número. Con cuál es ese punto, David, contigo, pero creo que el deterioro viene desde el sexenio pasado, ¿no? Y no te lo niego, nomás que estamos analizando el 2016. Sí, sí, no, no, sí, pero hay que ser también, este, viene, es cierto que no ha, los hospitales dependientes del gobierno del Estado siguen desabastecidos, o sea, del medicamento, pues más básico, ¿no? Hay déficit de personal, equipo en desuso, pero, pues eso sí nos van a construir un hospital del primer mundo. No sé cómo se puede si no pueden subsanar lo que ya tenemos. Es como aquel que tiene una casa cayéndose, ¿no? Y luego va a ir a comprar una casa en la joya y digo, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo es eso? Pero sí hay una responsabilidad también de, de, este, lo que hay que reconocer, yo recuerdo en el sexenio bus, el hospital general estaba a su máxima eficiencia, yo creo, ¿no? Pero a raíz de la administración panista empezó el deterioro y creo que sigue en esa, se enjagó. Sí, no, no se ha recuperado, el sistema de salud del Estado sigue quebrado, sigue sin inversión, sigue sin haber medicamentos en los hospitales, sigue sin atención médica oportuna, adecuada, preventiva, somos lamentablemente líder nacional en problemas de cáncer de mama, las mujeres están muriendo por ese problema, no se les atiende de manera preventiva y no se les atiende bien, lamentablemente. Y el deterioro del sistema de salud, el gobierno anterior quebró hasta los hospitales y las clínicas, la que menos te puedas imaginar, no tenía ni un médico, ni una jeringa, ni una, nada. Y este, y se dice que también un dinero que era sagrado, que era el fondo de pensiones del Issstezón, que también tiene que ver con el sistema de salud, también se lo devoraron. Pero veo los... Que también viene de más atrás, no, tampoco, tampoco empezó ese saqueo de la administración pasada, digo, siguió la inercia, ¿no? O sea, digo, sigo la inercia, ¿no? Los 600 millones que había... Sí, 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 sí. Bueno. Y entonces, ¿y cómo se está respondiendo ante los problemas de salud? Y son diferentes, este, salud tiene que ver con los problemas de drogadicción, salud mental, salud reproductiva, salud mental, salud mental. Entonces, sin embargo, se anuncia el nuevo hospital de especialidades con un conflicto social ahí de por medio, y se anuncia una inversión de mil millones. En el avión de Peñanito te construyes 10 hospitales con ese inicio. Ah, bueno, para ese tema federal, ¿no? Bueno, ¿y cuánto es el gasto en el Estado? ¿Gasto corriente? En gasto corriente. ¿Gasto corriente? ¿Gasto corriente me produjo ahí el... Casi como el 60%. Sí, y con lo que Peñanito la construye es 5 hospitales. De tanta especialidad. En el 2016, 64 mil millones, crecidos ahí, 48, 46 mil es el gasto corriente. Fíjate. ¿Y ese gasto corriente qué es? Sueldos, reanquiler de automóviles, publicidad, remodelación de oficinas, publicidad. Enfermeras, médicos, todo eso. Pero el cargo al exceso de gasto de los montos autorizados a lo ejercicio es en la promoción personal. Y no concuerda. Entonces, sí, no hay una recuperación efectiva del sistema de salud, pero lo cual viene de años atrás, pero tampoco la recuperación que se anuncia. Se decía en la promoción del gobierno, remodelamos el hospital de Montezuma, que ya estaba, el de Magdalena lo van a empezar. Sin embargo, incrementamos en 50% la cobertura del Seguro Popular. ¿Con dos hospitales aumentaste la cobertura del Seguro Popular? Yo no lo creo. ¿Dónde está? No se asocia el discurso con la realidad o algo de lo mismo. Hay una distancia en la mano. Bueno, necesariamente tengo que mencionar que el exsecretario de Salud del PAN, Bernardo Camprillo, anda en el centro. Se le demostró la compra de un departamento de 6 millones en efectivo en San Carlos, y distintas irregularidades que se le han cruzado y están perseguidos ahorita. Es decir, tenemos que mencionar los dolores, lo de un hospital, la oferta del gobierno es agotar el diálogo, hasta donde se llegue a una solución satisfactoria para las partes. No hay una decisión así que digas que... Pero estaría... Pero estás de acuerdo, perdón, Sí, sí, sí. No estás de acuerdo en que le hace mucho daño a la sociedad en Sonora el tratar de siempre dividirnos, sacar las obras a partir de la división. Bueno, yo creo que no hubo un cálculo político de la decisión sobre el terreno y demás, pero se ha tratado de corregir con el diálogo y creo yo que va por buen camino. Cáncer, accidentes, diabetes, corazón, son las principales causas de mortalidad en Sonora. Ya eso se le está dando prioridad en el sistema de salud, con todo lo que puedas hacer, coordinándote con el Issste, con el Seguro Social, con el sector salud, con el Issstezone y demás. Primero, garantizando y aprovechando lo preventivo directamente, darle la posibilidad de disminuir los tiempos de espera de las cirugías, de la consulta experta, de las consultas de especialidades, fortalecer, como ha dicho el sector oficial, y ahí pues es un problemón, porque los medicamentos de allá son más caros, más difíciles, más complicados. Hay medicamentos de 120 mil pesos, por ejemplo, para cáncer de columna cerebral, o los medicamentos para mantener a un diabético en una situación normal, pues supera los 8 o 9 mil pesos mensuales. Es decir, son proyectos que tiene el sector salud córdica. Aquí no hay que olvidar que el Seguro Popular es también una coordinación con el gobierno federal directamente. Pero creo yo que hay dos años, hay avances notables en remodelación de hospitales y clínicas. Obviamente, falta pasantes, faltan médicos en este sentido, y falta presupuesto. Bueno, falta mucho medicamento. Lo que sí reconozco ahí, el gran trabajo que hicieron en epidemiología, acabaron con el dengue, ¿no? Que era lamentable que, creo, los dos últimos años, el sexenio pasado se desató, y era algo que nos estaba soltando, pero bueno. Ahí sí, ahí sí reconozco, ¿no? Acabaron con eso. Puede ser algo de lo positivo en salud de la actual administración. ¿En dos años? En dos años, sí, pero sí creo que sigue... Es un problema crónico, ¿eh? Es decir, no se va a resolver con buenos deseos, se necesita mucho recurso, una actuación muy honesta de sus médicos, y sobre todo, pues, administrando bien el sistema. De la administración, exacto. Muy bien. Bien, me llama la atención, creo que ahí, David, te faltó, te dieron malos datos, son 27 millones de pesos los que se gastaron en traer a Plácido Domingo. Sí, yo lo bajé acá desde Transparencia. Ahí me llama la atención porque... Perdón, y que se dijo que se iba a hacer una obra en San Pedro. No, ¿cuál San Pedro? Miguel Alemán. Perdón, sí, Miguel Alemán. Miguel Alemán. El año pasado, en el primer informe, se hizo mucho alarde de la austeridad, ¿no? De que si en la administración pasada se gastaban alrededor de 5 millones de pesos en el evento, pues hoy iba a ser el informe a través de las redes sociales, algo así, y creo que con los dirigentes, ¿no? Hubo un desayuno, algo así, ¿no? Con la gobernadora. Sin embargo, pues todos sabemos que el gran evento era precisamente Plácido Domingo, ¿no? Entonces pagaron casi 6 veces más de lo que gastaban los satanizados patresistas despilfarradores. Pues ahora casi 6 veces más gastaron y prometieron la construcción de un albergue en el pueblo Miguel Alemán y hasta ahorita no se ha dado la primera piedra. Bueno, son datos que me llaman la atención en cuanto a esa mencionada austeridad. Bueno, vamos a entrar ya por último al tema de Escabroso. Solamente digo por último porque son los temas que nos alcanzan y ya si hay algo pendiente, pues oye, que entregan ahí algún dato que lo abordamos en Procuración de Justicia. Pues bueno, aquí va ligado al tema también de la inseguridad. Yo quisiera hablar primero del tema de inseguridad y luego vamos al tema de Procuración, porque el tema que más preocupa a los ciudadanos en Sonora es el tema de la inseguridad. La percepción de la inseguridad ha crecido en todo el estado. En el caso de Hermosillo, pues aquí lo vimos hace unos días, la información ocupa el lugar número 3 de las ciudades a nivel nacional en materia de percepción de inseguridad. Y el hablar de que está aumentando la percepción es que también está aumentando la realidad. Bueno, aquí David lo vivió, pero yo creo que todos los hemorragos hemos vivido de una u otra manera. Y la percepción aumenta cuando a uno le ocurre algo o le ocurre a alguien muy cercano. O sea, no podemos tener una percepción de algo que nos cuentan. Y la percepción negativa cuesta también, nos anda costando alrededor como de 10 mil pesos a cada suma. A cada suma. Yo creo que es de rentas, alas, alas. Sí, el poder, tú generarte tu propia seguridad. Ahora, lo preocupante del tema es que han aumentado los delitos del fuero común. Es decir, aquellos delitos que tienen que ver directamente con las familias. Es decir, el asalto a la casa habitación, a los negocios, el asalto en la calle. Eso que tiene que ver directamente con las familias. Antes uno en Sonora decía, bueno, le ocurren cosas desafortunadas o cosas muy negativas a gente que a lo mejor anda en malos pasos, etc. Ahora, la gente buena también le suceden cosas malas. Entonces, el tema de inseguridad es un tema en donde debe de quedar claro cuál es la política pública. Y no se entiende cuál es la política pública. Así como en los otros temas, pero en este, sobre todo, debe de haber un mayor acuerdo y un mayor consenso con los ciudadanos. O sea, no podemos ver mantas en las colonias donde la gente se está atrincherando para protegerse a sí mismas porque no sienten la mano de la autoridad. ¿Y por qué es tan grave el problema para los ciudadanos? Porque la primera responsabilidad que tienen los gobiernos es generar seguridad. Por encima de cualquier otro tema, la responsabilidad del Estado es esa. Para eso se creó el Estado, para generar seguridad a los ciudadanos. Pero sí pasa por todos los derechos humanos, ¿no? Porque de repente parece que el fiscal general reacciona ante lo mediático, ¿no? Si eran los macheteros, pues de repente sale ese mano duro contra ellos y a los tres, cuatro días, pues ahí... Y los macheteros, ¿no? Se matan a tres, cuatro macheteros. En defensa propia, ¿no? En legítima defensa. Pero bueno, y luego las casas de empeño, que el robo, que son el depósito de los robos y podía ver lo que sucedió y se llevan las cosas a esta muchachita, Casandra. Sí, yo creo que lo que tú mencionas es como una reacción que tiene la autoridad cuando no sabe en un momento dado cómo actuar. Y entonces está reaccionando en lugar de tener claridad sobre la política pública, ¿no? Y ahora, en el tema de la Procuración de Justicia, llama la atención que a la vez que aumenta esta percepción de inseguridad, baja la denuncia en Sonora. Y no solamente baja en relación a años anteriores, sino que la denuncia en Sonora está por abajo de la media nacional. Y hay dos razones por las que la gente no denuncia. Porque no confía, es una de ellas, ¿verdad? Y la otra que tiene que ver con que siente que no le van a hacer caso. O sea, no confía en la autoridad o no me van a responder. Entonces, ese es, desde mi punto de vista, el problema más grave al que nos enfrentamos los sonorenses. Y la Procuración de Justicia, pues, va ligado a la denuncia. Si no solamente denuncia un 7%, un 8%, un 9%, ¿cuántos de esos que denunciaron realmente se inicia una averiguación? Y entonces te vas dando cuenta en esos números que nos publica, los que se encargan de hacer estos análisis, ¿verdad? De que realmente está muy, muy por abajo la Procuración de Justicia en Sonora. Y yo sí diría y le diría a la gobernadora y le diría al gobierno del Estado, aquí es donde se deben de centrar en este momento las baterías. Generar tranquilidad en Hermosillo, en Ogales, en Cajeme. Al municipio al que vas, hoy te hablan del tema de inseguridad. Y te da miedo transitar por las calles, pero también te da miedo transitar por las carreteras. Y te da miedo que los muchachos salgan en la noche solos. Y te da miedo que vayan a tomar un taxi. O sea, estamos ahorita viviendo con gran temor en el Estado de Sonora. Gracias. Procuración y inseguridad. De nuevo, te lo divido en tres temas. Primero, en el día a día. Yo creo que es un tema que ni siquiera podemos someter a debate. Los ciudadanos no nos sentimos seguros. Te hablo en primera persona porque me ha tocado vivir en prácticamente nueve meses como dirigente. Quiero pensar que todos fueron asaltos, los tres, a mi casa de manera espontánea, que nadie me los mandó. Pero desgraciadamente lo estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasa? No podemos salir en la noche. Evidentemente nuestros jóvenes tienen miedo no solamente a salir, sino evidentemente a caer en las manos de las drogadicciones o de las drogas. Estamos viendo en la periferia de nuestra ciudad cómo se están desintegrando las familias porque no hay un programa para atenderlas. Y eso desgraciadamente genera inseguridad porque vemos a los niños solos, a los jóvenes solos y desgraciadamente en las manos prácticamente de las adicciones. Y luego después en las manos de quienes deciden delinquir. Y luego después vemos el alza en los robos en Hermosillo y en varias ciudades del Estado. ¿Y qué es lo que está pasando en el resto del Estado? Si vas a tu obregón, en la noche la gente anda armada. Es común, te metes un oxo y ves a una persona con una pistola. Y si sales en la noche hay muy poca gente. Y si vas a una colonia, pues ves y empiezas a ver guardias de seguridad ahí afuera de las casas, cosa que no se veía antes. Y si vas a la zona serrana, pues prácticamente cuando empieza a bajar el sol, los alcaldes nos dicen regreses en Hermosillo. Regresen en Hermosillo porque ponen volantas, porque los narcos se quedan con las carreteras, porque se tienen que meter a sus casas, porque los narcos amenazan a las mujeres y a los niños. Y luego el problema de feminicidios que tenemos en Ciudad de Obregón. Eso es lo que está pasando, están matando a las mujeres en Ciudad de Obregón y no quieren levantar la alerta de género. Y luego si quieres te vas para la otra zona, para Yécora, para Anácor y Chico, prácticamente están muertos los pueblos. Porque están en manos del narcotráfico. Y eso es lo que está pasando en Sonoma. Y luego te lo he vivido por otra parte. ¿Qué estamos haciendo en Procuración de Justicia? Pues prácticamente está aumentando la desconfianza en las autoridades. Y aunque las cifras se están disparando, pues imagínate cuáles serán las cifras reales. Porque la gente ya no cree en las instituciones y no está yendo a iniciar porque no pasa absolutamente nada. Entonces no tenemos estadística de lo que está pasando, pero sí te puedo hacer sentir que los ciudadanos padecemos de un Estado que prácticamente está en guerra. Un día sí y otro también matan gente. Un día sí y otro también en el narcotráfico se meten las fronteras. Un día sí y otro también las gentes tienen que tener armas para andar en la calle y para cuidarse en sus casas. Un día sí y otro también no hay ninguna estrategia para combatir las adicciones. Un día sí y otro también no hay un plan de absolutamente nada. No tenemos un rumbo en cuanto a cómo combatir la inseguridad. Y ahora te divido en última parte. ¿Qué ha hecho el gobierno prácticamente con el tema de seguridad en cuanto a inversión? ¿O qué ha pasado? Aunque el tema de seguridad es la prioridad y debe ser la prioridad de este gobierno porque nos sentimos inseguros, la prioridad en el gasto es mayor burocracia, remodelación de oficinas, compra y renta de vehículos. Y en lo que menos han invertido es en medicinas, en obras de mejoramiento de escuelas y en arduas sociales. En ningún rubro ves un alce en capacitación, en nuevos contratos, en equipamiento, en programas para combatir las adicciones, en programas para generar un poquito... ¿Qué ha pasado con los programas? Más del cristal, la verdad del cristal. La verdad es cristal. Te voy a decir lo que me dicen nuestros presidentes municipales. Es una campaña mediática. Llenan y reparten volantes y se van. Y se gastaron millones de pesos en programas de radio y millones de pesos en programas de televisión. Pero no hay un alcalde que me diga, David, llegaron aquí con psicólogos a hacer un muestreo, a levantar un muestreo en el municipio y ver qué problemas tenemos con las adicciones. Pues prácticamente no está pasando nada. Y a nivel nacional ni te digo, porque nos quedamos sin dinero para prevenir las adicciones, porque Peña Nieto le puso cero e incluso desapareció el consejo para prevenir las adicciones en el país. Muy bien, un problema muy grave de seguridad. Yo creo que es la principal obligación de un Estado a proteger el patrimonio y la integridad de los ciudadanos. No se está cumpliendo. Un grave deterioro en la Procuración de Justicia. La gente no denuncia porque no ocurre nada. Es más, hacen el llamado a la seguridad y no llegan al lugar de los ciudadanos. Quedan en total impunidad los problemas. Cifras. Sonora por encima de la media nacional. En delitos tales como homicidio doloso posición 11, homicidio culposo posición 13, extorsión posición 13, robo con violencia en 4, robo de vehículos en la posición 3 y robo a casa habitación en la posición 4. Es decir, te están robando en tu convención, tu carro, tu casa, al salir a caminar, al salir a hacer las compras. No hay una condición de seguridad. Cajeme es terrible lo que es posible. Y particularmente el caso de los feminicidios. En Ovales se descompuso, en Ovales se descompuso, en Ovales se descompuso también. En Guaymas, graves problemas. Todo el Estado. Todo el Estado con graves problemas de seguridad. Presencia policíaca no hay. Auxilio de la Federación, unos policías que andan ahí patrullando, dando la vuelta, pero no hay verdaderamente un programa que atiende de manera integral la seguridad de los ciudadanos. Ahora bien, nosotros creemos que para remediar este problema se deben de atender las causas y no las consecuencias. ¿Qué está ocasionando esto? Se nos están yendo los jóvenes por el camino fácil, por la drogadición. Estamos perdiendo a nuestra juventud en el camino de la violencia. Y luego también es fácil cometer delitos porque un alto número de ellos en la impunidad. Entonces se está volviendo un círculo vicioso terrible donde consecuencias de la mala atención del gobierno, desde la formación y la integración en las escuelas, en los hogares, en la falta de deporte, la falta de oportunidades, vivimos hoy día la consecuencia de todos esos orígenes y hoy día estamos en una situación. Crítica de seguridad, recorrejo de problemas que incluso no se habían presentado antes en Sonora, hoy los estamos viviendo. Y está peligrosísima la cifra a nivel nacional del rubro en robo. ¿Qué se está haciendo? No vemos una atención integral. ¿Qué se está argumentando para ello? Que está incrementando el gasto y que está contratando más policías. Entonces, no vemos con ello tampoco el resultado. Entonces, creo que sí es uno de los graves rubros ausentes en materia de gobierno. Claro. Yo sí te puedo decir, David, que cuando te mandan un robo a tu casa y que no te roban nada, pero te sacuden los papeles, te vacían archiveros. Lo pasó tres veces en el gobierno. Pero hay un aspecto que no se ha analizado que hay que ver. En 2008 se aprobó el nuevo sistema de justicia. Y se le dio a los estados ocho años para adaptar jueces, salones, capacitados y demás. Y Sonora, en el 2015, estaba en el lugar número 32. No había un 33 si no hubiéramos caído. Porque se dejó a la revista. Se habla de 90 millones, algo así, que no se aplicaron. No se aplicaron. Y no son informes míos, son informes que están en el sistema de justicia penal en general. Y a partir del 2006 empezó a rehabilitar este sistema. Porque también a la procuración hay que sumarle a la administración de justicia. Y una de las cosas que ha respetado esta administración ha sido a los poderes que no se respetaron en el sexenio pasado cuando se inventaron magistrados y los supremos de unánitos y rendir protestas del Congreso. Debes de analizar las reformas constitucionales. ¿Qué es esta? Bueno, sí, pero ahí está Sotomayor. ¿Para qué ves? ¿Qué es esto? Y está el otro, el exalcalde de San Diego Floral. Entonces, ahí sí es importante ver que se está trabajando en labores de inteligencia, de capacitación, de coordinación con el gobierno federal. Y sí coincido con el gobierno de San Diego. Realmente hay ciudades, yo voy a estar saliendo aquí una noche y me voy cuidando. Ya tengo tres seguros en las puertas, los carros ya no voy a ir a la calle, y todo tipo de cosas. Porque sí siento esa sensación de inseguridad. Pero no soy tan catastrofista de creer que la escuela no tiene que tener. Yo creo que sí que es femenino. Y se está trabajando con indicadores que a lo mejor no estamos en primeros lugares, pero sí estamos avanzando. ¿En materia de seguridad? En materia de seguridad, en prevención del delito. Por ejemplo, nosotros tenemos tres experiencias en procuración de justicia de crímenes. Directamente, un chacho de teléfono de aquí que a los tres días se aclaró y algunas otras cosas de esas. Por ejemplo, que se está trabajando. Pienso que si no se atiende de lo que es el origen, porque esto estamos hablando finalmente de echarle el guante a quienes son, yo lo veo así, víctimas de un sistema que los expulsa como una basura. Y mientras no haya una tensión desde lo económico, lo integral, lo educativo, las oportunidades, general las oportunidades. Y lo que decía... Porque no hay tampoco una política social ahorita. Hay gente que denuncia porque agarras al malandrín en la mañana y en la tarde viéndose de ellos en la Colonia Libre, pues. O gente que se roba un rastrillo de loxo y está ocho meses en la cárcel porque no tiene dinero. Exactamente. Sí, esto es un integral y yo creo que es algo que nos va a llevar tiempo, pero cuando haya verdaderamente una voluntad política para erradicar tanta pobreza, tanta ignorancia, verdad, es un tema muy vasto, ¿no?, en esto, pero bien. Vámonos entonces ya con lo... Porque una hora diez llevamos ya con lo bueno, lo más... Quería, bueno, algo rapidito así, ahora sí, en un minuto, fiscalías de corrupción. Sí, para luego ya pasar lo bueno, lo malo, porque ya llevamos una hora diez, ya me hicieron señas de... Lo bueno... No, no, fiscalía de corrupción, así pero rápido, un minuto. Bueno, yo creo que corresponde a este tratamiento nacional, ¿no?, en el que desde los ciudadanos han generado, han tratado de empujar un nuevo esquema, ¿no?, de evitar, para evitar la corrupción, pero yo insistiría en lo que dije desde el principio, mientras las reglas no cambien, no importa quién pongas ahí, no importa quién llegue, si las reglas son las mismas, va a suceder lo mismo, porque va a tener que juzgar con los mismos elementos. Y me atrevo a terminar diciendo al PAN, al PRI, a Moreno, súmense a la agenda de combate a la corrupción, que ya presentó Movimiento Ciudadano a través del diputado Carlos León. Yo sí les pregunto, ¿a qué le temen que no se puede transitar ni siquiera a la eliminación del fuero, cuando ya 14 estamos lo hiciendo? ¿Sonora va a ser el 15 o va a ser el 32? Pero va a ocurrir. Pregunto esto sobre la Fiscalía Anticuruzón, porque fue parte central, ¿no?, de propuesta de campaña y de inicio de gobierno, y, bueno, no voy a admitir, yo admito mejor a ti, en mi opinión. Aprobamos las leyes, pensamos en el Partido de Acción Nacional que las leyes que se hicieron en Sonora son buenas, sin embargo, terminamos y cerramos la puerta de muy mala manera. El estricto sentido de la Fiscalía Anticorrupción tenía que ver con una Fiscalía Autónoma, separada del gobierno estatal, como así lo están peleando los legisladores federales a nivel nacional, y prácticamente cambiamos para seguir igual. El fiscal anticorrupción, que no fue aprobado por el grupo parlamentario, es cercano a la gobernadora, ex miembro del Partido Revolucionario Institucional, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa está integrado por tres ex PRIistas, y el fiscal que va a atender los delitos electorales es una persona acordada con tres diputados que son afines al PRI. Entonces, así de sencillo. ¿Tres diputados? Déjame decirte que son hispanistas y que se fueron al PRI. Y cuando fue puesto, fue puesto con el respaldo del PRI. ¿Hablan de las llantas ponchadas? No, yo no me refiero a ser diputados. Son diputados que fueron electos por el PRI. No, pero siguen siendo... Fueron separados del grupo parlamentario. Del parlamentario, pero no han sido expulsados del PAN, ¿verdad? Dos fueron expulsados del grupo parlamentario. Pero siguen siendo militantes del PAN. Uno no era militante del PAN. ¿Quién? Se le dio la oportunidad como ciudadano de Villeras. Dos diputadas fueron separadas del grupo parlamentario, y una más, que dice el López, regresó al grupo hace unos meses. Pero nosotros no aprobamos como partido el nombramiento del fiscal. Y fue por eso, porque prácticamente se repite lo que se pretendía a nivel nacional. Un fiscal carnal, en donde Peña Nieto proponía a su procurador y a sus funcionarios como magistrados del tribunal, eso sí se logró en Sonora con la mayoría que tiene el PRI. Fiscalía anticorrupción. Nació mal en Sonora. Bueno, el modelo nacional se implementó mal en Sonora, eso es un hecho. Partió mal también el organismo ciudadano que se... Ah, bueno, trataba del sistema estatal anticorrupción. No digo fiscal, la fiscalía anticorrupción. Bueno, derivado también del mismo problema. Ahora, lamento decir que ni el PRI ni el PAN ofrecen garantías de combate a la corrupción, ni a nivel nacional ni en el Estado. El proyecto de Morena es eliminar la corrupción. Tenemos todo un modelo para hacer algo. Pero nosotros tenemos referentes para poderlo demostrar que hemos combatido... ¿Qué pasa el fiscal Manuel Vázquez? No, con el solo hecho de decirte que en la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, de ahí para abajo se va a empezar a poner orden. La corrupción se barre como las escaleras de arriba hacia abajo. Y Andrés Manuel va a venir a poner orden ahí. Un hombre honesto. Pero, bueno, volviendo al tema. Bueno, si ese fiscal orientado hacia la simpatía del gobierno en turno, pues cuál independencia, cuál autonomía. Ahora, las leyes en materia de combate a la corrupción, se pueden llamar, o históricamente a lo largo del tiempo se han llamado Contralorías, Secretaría de Desarrollo Administrativo, Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Auditoría Superior de la Federación. Es decir, modelos de legislación se han tenido y se han implementado a lo largo del tiempo y no se ha sido eficiente en el combate a la corrupción. Y esos modelos han sido implementados por gobiernos tantos del PRI y del BAN. Entonces, mientras no haya voluntad política, el combate a la corrupción se puede llamar hoy Fiscalía Anticorrupción y el modelo va a ser el mismo, porque no cambia desde la orientación del programa, del proyecto y de las personas que dirigían ese programa. Pulmaro, Fiscalía Anticorrupción. Fue exalcalde de Sonora de San Javier del PRI, se adjudicó un edificio, se ha subido tres días antes de salir, el costo era 400 mil, se lo dio en 80 mil, y fue sentenciado a dos años de prisión y inhabilitado totalmente, y cumplió el fiscal. Pero falta Ramón Guzmán, falta Nathanael Reyes, faltan varios alcaldes, y X número de panistas, que también porque aquí se cumple aquel debate que tuvieron Morones y Luis Cabrera, cuando Luis Cabrera en la tribuna lo acusaba, el conjunto de demasiar honras, de acumular poder y todo, y le dijo, demuéstramelo, ¿no? Estoy acusando, estoy acusando a la corrupción. Es lo que pasa que en muchos de los aspectos de la Fiscalía Anticorrupción, vemos cateos, vemos muchas cuestiones, pero por ejemplo los caballos, los rayos, no hay nada a nombre de ellos, todo está entre terceras personas, de los sobrinos, de los cuñados, de los hermanos y demás, que no ocuparon cargos públicos, y eso los hace que estén exentos de la aplicación de la ley. Creo que ha sido una labor muy intensa, muy bien investigada, con muy buenos propósitos, creo yo que va a dar frutos más actuales. La intervención en la universidad, ¿cómo lo leíste? Pues es que la universidad, como todas las instituciones, no son extraterritorialidad, también reciben recursos públicos y están obligados a la rendición de cuentas. Me refiero a la espectacularidad y la celeridad. En esos mismos días, los regidores del Movimiento Ciudadano también presentaron una denuncia a la dirección del alumbrado público, ¿verdad? Sí, te iba a decir, hasta la fecha, hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta a esa denuncia que presentan una de las instituciones. Y yo creo que fue una clara intromisión o con fines intimidatorios. Habría que ver las declaraciones de Alberto Grijalva de la época y lo que él explicó en relación con la actuación, pero nadie está exento de la subvención. Yo reconozco, bueno, que ha tenido cierta eficiencia en el ataque a la corrupción de la pasada administración. Tenemos a casi todo el gabinete o encerrado, o hielo. Pero no se ha recuperado. No. Se ofreció recuperar el patrimonio, los hombres no se han recuperado. Pero ahí, por eso dije, hasta cierto punto, pero sí, hacia la actual administración, pues no hay nada. Pero ahí falta lo que decía el delegado, es a ver, denuncia, pues, pruebas. Pues él no se puede travesar. No se puede travesar. El movimiento ciudadano presentó una denuncia a través de los regidores en lo que decía hace un momento Aarón y ni siquiera los han llamado para darle seguimiento a esa denuncia. ¿Me permites? Déjame, te digo, Bulmaro, Temo Galindo de Nogales, Héctor Rubalcaba de Aguaprieta se han cansado de venir y venir a la fiscalía para denunciar el desfalco que dejaron en sus ayuntamientos en uno de alrededor de 1.200 millones de pesos y en el otro alrededor de 300 y no pasa absolutamente nada. El Garroa se sabe, no ha pasado y no pasa. Bueno, no pasa, está todo lento. Mira, para notificar a un panista lo notifican el primer día y qué bueno, porque si alguien hizo algo malo pues que lo agarren. Pero para notificar a un panista tardan seis meses, Bulmaro. Entonces la verdad es que están administrando la justicia. Y el tema del unison, digo, yo entiendo que somos dirigentes de partido, pero también somos ciudadanos y no nos vamos a engañar. Se quisieron quedar con la rectoría y eso lo dicen los mismos académicos y haber insultado a la institución que tiene más prestigio de Sonora le costó al gobierno del estado el intento por quedarse con la rectoría de la Universidad de Sonora. Eso fue lo que pasó. Es muy doloroso ver cómo tomaron una foto con un carrito, con un carrito porque la vimos todos, con siete, ocho cajas de papeles dándole infusión diciendo que la unison es corrupta. Faltar del respeto a esa institución le ha costado al gobierno o al estado el descrédito a los académicos. Eso es lo que está pasando. Hay otro tema aquí que me llama mucho la atención y ya yo lo he mencionado bastante que son los famosos terrenos del Cantinero donde no ha pasado absolutamente nada y eso sí aquí hay una percepción de ese concepto que se le llama friando que en las cúpulas entre estos dos partidos pues hay mucho entendimiento al final de cuentas se tapa con la misma cobija porque aquí Javier Gándara pues es el responsable en esa administración de ese pues venta a alguien que ganaba 200 pesos un terreno con un valor comercial como de 28 millones de pesos ¿cómo puede ser posible? Ni siquiera se ha mencionado quién es el el notario público que avaló esa firma apócrita del Cantinero está claro que lo utilizaron como un arma electoral porque ya después no se ha mencionado nada Valencia acaba de comparecer hace dos semanas acaban de sí pero por ejemplo David Palafux ya no he escuchado que él preside la comisión anticorrupción y no escucho Natalia Rivera lo mismo ellos se supone que ellos denunciaron ante la PGR y creo yo que está avanzando porque Valencia fue visitado hace dos o tres semanas y al salir hizo una declaración me llama la atención porque y con ocho nueve abogados he platicado y me dice que es el caso más fácil yo creo que nomás quisiera decir algo en el tema de la fiscalía al final el reto es castigar la corrupción y evitar la impunidad sea quien sea y de donde y ese es el reto que tiene esta administración o sea no solamente mirando hacia atrás que yo creo que también lo detrás hay que juzgarse sino mirando el presente y evitando que en el futuro ocurra lo mismo que ha ocurrido hasta ahora yo del fiscal yo no creo que sea desde un principio cercano a la gobernadora ni que por eso lo haya escutido creo que era un excelente activista como director jurídico de la señora Ciudadana se dan muchos precedentes pero como ya lo he mencionado también en otros espacios es la triste historia de un activista una excelente activista que entra a la burocracia y el sistema lo envuelve y es una experiencia ¿no? triste historia pues lo veo bueno esos tintes políticos con los que se ha utilizado esa institución pues está muy claro que ha ocurrido pues tú me quedan cuatro años para lo que lo siguen ¿sí, Capo? bueno es que me llamó la atención que citaras pues el PRIAN y citaras el caso emblemático del ciudadano que lo envolvieron en un asunto del que él ni enterado estaba ¿no? pero esas son las formas en las que se las gasta el PRIAN y hemos visitado tanto a nivel federal como estatal de gobiernos del PRI a PAN al PRI y todo sigue igual realmente no hay motivación de que las cosas caminan muy bien creo que el secretario no vio la sesión del Ficaz Carnal tus diputados de Morena son los que votaron con el PRI el tratar de poner a Raúl Cervantes de fiscal y no les dieron los números los diputados de Morena se han conducido con toda integridad con el PRI votaron a Raúl Cervantes claro te invito a que veas la sesión para que te comas tus palabras si no no hay que buscar bueno alguna réplica de eso bueno mira las alianzas han existido per sécula seculón y Morena quiere llegar al poder en el 2018 usted tiene gobernado punto si es que gobernado bueno ya para acabar lo bueno lo malo y lo pendiente y una calificación al final a esta administración en estos dos años mira yo esto de lo bueno lo malo y lo pendiente voy a dar la misma respuesta que he dado en otros espacios lo bueno yo creo que es este bono que decía al principio democrático que aún a este segundo año mantiene la gobernadora yo creo que hasta aquí hasta aquí se acaba hasta aquí llegó este bono democrático de aquí en adelante ya va a ser evaluado en función de lo que ofreció prometió y sobre todo más que de las promesas yo diría de lo que están viviendo los ciudadanos lo que vive en materia de calidad de vida inseguridad etcétera lo malo es eso la agenda de combate a la corrupción de cambio de reglas de fondo no ha transitado es un gran pendiente independientemente de la fiscalía de este sistema estatal anticorrupción que en realidad cumple con una expectativa nacional y el tema de la inseguridad el tema de la inseguridad yo creo que es la principal preocupación como lo dije hace un momento lo pendiente pues es eso mismo o sea lo pendiente es darle respuesta a eso calificación calificación no me gustaría dar una calificación porque al final la calificación la deben dar los ciudadanos y los ciudadanos son los que tendrán que decir si aprueban o desaprueban como ciudadana como habitante de Sonora como habitante de Sonora yo creo que en este momento la gobernadora todavía tendría una calificación aprobatoria no digo que una calificación excelente pero todavía con ese bono democrático en este segundo año la gente dice bueno pues alumno David lo bueno lo malo y lo pendiente mira lo malo es que veo intención de hacer las cosas y en lo bueno por eso en lo bueno está lo bueno en lo bueno veo intención de hacer las cosas y claramente en eso bueno también veo lo malo no dejan de ser simples intenciones creo que el tema de seguridad es el talón de Aquiles de este gobierno no hay un rumbo en materia de salud en materia de economía mucho menos en materia de seguridad y desgraciadamente vemos a un gobierno que está embecinado en comunicar cosas que no hace la realidad de Sonora es esta y te lo quiero mostrar este es el estudio del INCO Sonora es el estado que más retrocede en materia de transparencia la tendencia de Sonora es ser el estado más corrupto del país en el 2018 y esa es la realidad del estado y eso es lo más malo que la realidad nos está rebasando creo que es tiempo y que la gobernadora está a tiempo para tomar decisiones para hacer cambios de las personas que son responsables de las diferentes áreas y para reconocer que desgraciadamente en estos dos años lo único que ha pasado es lo siguiente mayor deuda pública mayor gasto en servicios personales y menos inversión en obra pública y por supuesto la picada en materia de seguridad pendiente pendiente todo hay una más intensificación creo que está rayando en la reprobación me queda pendiente el debate del proceder de los diputados del PAN contra el proceder de los diputados de Morena radicalmente lo vemos en otro debate mucho que debater ahora bien mira francamente creo que el bono democrático que si existió se agotó se agotó en mi parecer el primer año porque el primer año vino con mucha carga hacia cómo habían dejado el Estado cómo iba a ser la recuperación que había que recuperar el patrimonio de los honorenses que no se iba a permitir que disfrutaran de él y que todos los problemas del Estado producto de la mala administración del PAN y cómo habían deteriorado el Estado se iba a enmendar y se acusaba de que habían causado un desfalco de 30 mil millones de pesos un mundo de dinero pero que no hemos visto la recuperación sin embargo el ciudadano dice bueno ya para el segundo año no puedes actuar todo fundado en que el otro te dejó muy mal y que no te has podido recuperar el primer año se habló de la reconstrucción y de la recuperación para el segundo año creo que no hay tal reconstrucción ni tal recuperación pero se anuncia y se anuncia de manera desmedida que hubo y que estamos en esa franca recuperación y que ya estamos muy bien y que estamos con orden con rumbo creo que es demasiado este festejo y que las condiciones no dan para ello ahora deseo con la verdad que vaya bien por los ciudadanos por los honorenses que las cosas marchen bien que haya programa proyecto recuperación que haya bienestar lamentablemente no lo estamos viendo quisiéramos que lo viera no deseamos que vaya mal y que marchen mal el gobierno deseamos que vaya bien para beneficio de todos los honorenses señalamos el proyecto político y el rumbo que toman no el proceder personal de ninguna manera claro desde el servicio público ahí ya existe todo lo bueno lo vale lo que sí entonces la proyección personal excesiva desmesurada me preocupa y además creo que el tiempo ya debería de haber señalado lo suficiente para señalar hacia donde va el estado y creo que hay pues pasamos de la enorme expectativa a la confusión y estamos en el borde de la desilusión para mí no es aprobatorio me permites darle al secretario de Morena no me tocan por favor ahí están los datos de donde vienen los 30 mil millones de deuda para que tengas claro los 30 mil millones de deuda entre el PAN entre el PRIERPAN yo pensé que en estos dos años de administración 20% entre el PRIERPAN está aquí dando tiempo maestro señal aquí yo diría que lo malo es que a diferencia de Yunes en Veracruz le ha quitado lo que se robó Duarte incluso la misma federación ha entregado cheques y es que le ha quitado propiedades aquí hay un clamor ya de que no han regresado a lo que se llevaron lo evidente que se ve los manchotes el ganado las presas y todo lo demás y eso es lo que está esperando la gente y esperemos que haya respuestas en el corto plazo lo bueno se ha reconstruido lo roto quizás mucha gente no lo valore porque no son ladrillos ni son varillas ni nada pero lo que se rompió políticamente en los seis años pasados en relación con el gobierno federal con el Congreso con el Sur de Sonora ya está más o menos soldado y está en proceso de consolidación y lo pendiente pues coincido en seguridad en desarrollo económico y en la consolidación de los servicios que son que igualan a la gente con la educación y la salud hay que darle un cerrojazo más fuerte que el que se ha dado ahorita para los próximos pasados ¿calificación? arriba del 7 8 7, 8 en cuanto a esta recuperación con el gobierno federal cuando vino la administración prevista con Peña Nieto porque de 2009 al 2012 pues tuvo bien ahí con un correo originario que era Calderón hay que ver ahora a ver quién va a ganar este va a ganar López Obrador todo oye está duro el frente todo implica que sí no no fíjate que se deterioró bastante con se deterioró bastante últimamente pero dice que Margarita después va va a renunciar y es una ambición política personal de Anaya ese frente está destinado a contrarrestar a López Obrador pero no lo han podido hablar creció después del anuncio del frente crecieron las expectativas de votos en la expectativa ya veremos por lo pronto yo las encuestas ya no solamente por lo que se ha vuelto un marketing político sino por también la metodología creo que ya quedó obsoleta yo creo que tienen que hacer reajustes ahí porque como ahora vive la vida el ciudadano y como toma las decisiones un día es un poco bipolar pero los encuestadores que no nos ven con toda la simpatía lo dan por favorito o sea va arriba en todas las encuestas no es claro ¿no? ¿quién va? en el 2005 estaba mal sí esperemos al próximo año pero el 2006 bueno pasó no teníamos la estructura lo que pasó por eso el concepto del piano lo que pasó y ahí hay grabaciones muy claras ¿no? como Eugenio Hernández hablando con este Cerizola agradeciéndole la la atención no pero 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 hubo turistas que operaron ¿no? a favor de de ese bueno es otro tema ¿no? pero eso fue un debate y jodas molestinas pues a mil errores que esperan eso sí por supuesto eso sí es lo bueno pero bueno bueno vas a decir algo ¿no? no ok bueno muchas gracias muchas gracias esto fue Sala de Tópicos somos opción original y diferente sin tapujos ni mordazas les recuerdo que encienda sus ideas no que enrolle sus problemas encienda sus ideas y fúmese la vida gracias gracias